Practicar deportes puede cambiar la vida de cualquiera, pero Antonio, el tanque Darío Sosa, de 19 años de edad, tiene una historia especial. Se confiesa a sí mismo un amante del deporte desde pequeño. Practicó boxeo y otras disciplinas, pero conocer las artes marciales mixtas en la Escuela Daluta transformó por completo su vida de una manera extraordinaria. Yo soy de Ciudad Darío, Matagalpa. En realidad, venir a esta escuela para muchos fue una locura. Soy el primer, yo creo, ser el primer matagalpino que está acá representando al norte. ¿Sabes? Es más, aquí de todo corazón y dándole fuerza como el tanque Darío que soy. Ya, y vengo a la escuela, le hablo al profesor y me dice, mira, te quiero ver. Hay un problema, le digo, soy de Matagalpa. Ojo me dice. Ni modo, vienes que tal, qué día vienes aquí y platicamos. Vine a la Escuela Daluta. En realidad, wow, la primera escuela la que me encantó y me gustó, no solamente por su fama, sino por el esfuerzo que hacen todos los muchachos y por las clases. Aquí no solo el tanque Darío Sosa ha sabido aprovechar lo mejor de esta disciplina. También está Luis el Chacal Acevedo, quien con al menos ocho meses de practicar este deporte, ya es campeón. Me ha ayudado bastante como primer lugar, ser una persona disciplinada, tener, también me ha ayudado a controlarme como una persona porque como formar mi carácter al tener una buena disciplina acá, me ha ayudado a saber ir bien, saber distinguir muchas cosas. La academia empezó desde el 2005, ¿verdad? Cuando yo vine a Nicaragua, estaba buscando un deporte de los que no había practicado. Pero así al mismo tiempo, conocí mucha gente que quiso aprender y yo empecé el caraje de mi casa. Y ahí se fueron uno, trajo al otro y cuando nos dimos cuenta, íbamos a tener hasta 80 alumnos. Tuvimos que crecer y hasta la fecha, que ya tenemos bastantes años de estar acá, y de aquí ya se han forjado todas las academias. Puedes decir que del 100% de las academias que se forjaron de artes marciales mixtas en el país, el 80% se formaron de escuelas de luta. Estos deportistas dicen que la MMA ha transformado por completo su estilo de vida, sobre todo porque les ayuda a ser más disciplinados, estar en forma y despejar su mente. O sea, es completo, entonces para la defensa personal es excelente. Todo el mundo dice que el crack magano, el MMA para mí es lo más completo, ¿entendés? Te puede ayudar a atender una pelea prolongada y la otra parte, pues con el acondicionamiento físico y todo lo que reciben los atletas, es lo más completo para bajar de peso, para mantenerse en forma, en salud y al final se vuelve un estilo de vida. Aquí se vienen a aprender nuevas cosas, como el Jiu Jitsu, Muay Thai, King Boxing, ¿sabes? Es algo diferente a lo que yo practicaba. Al hacerlo tan potente y unir todas las cosas a la vez, hace que me cueste un poco más, pero me encante más de lo que yo pensé. Y el deporte lo quiero tener siempre, ¿sabes? Es mi pasión. Así que ya sabes, ahora tenés esta nueva opción para practicar deportes. Acá en Escola Daluta, podés aprender a defenderte a la vez que estás en forma y libre de estrés. Elizabeth Reyes, VozTV.